hola que tal soy ángel hispano y sigo con la guía de diablo 3 repro souls con el nigromante no sé si ustedes hablan inglés pero suena medio racista eso voy a seguir aquí en el acto 1 por cierto sacaron este una nueva este un nuevo parche justo ahora que me puse a jugar pero bueno fue un poquito largo el parche casi 2 gigabytes a ver me quedé en guadaña macabra me dieron en la runa de ejecución los enemigos con menos de 20% de vida tienen 5% de probabilidad de ser recapitado sin morir ok esto como es que lo voy a matar más rápido después la nueva mortal obviamente es nueva y que más me dieron lanza que no todavía no me han dado aquí en la runa o si la explosión cadavérica ahora es este la explosión es más larga lo cual está bien mejor dicho acá para más espacio y voy a ponerme solamente este pasivo para que vean cómo funciona impulsado por la muerte ok caín cómo estás cuando mueres pero cuéntame todo lo que recuerdas cada detalle la caída fuego una espada poderosa era parte de mi ser pero se rompió en tres pedazos cuando caí debemos hallar esos fragmentos con urgencia la espada reensamblada te devolverá la memoria los faunos se han tornado muy violentos en los campos tendrá algo que ver con la espada por supuesto como los muertos resucitaron cerca del forastero los fragmentos de la espada enloquecieron a los faunos es posible tendremos las respuestas cuando recupere la espada voy a subir la dificultad solamente porque quiero este subir nivel rápido a ver qué tal me va a dónde voy aquí ok síganme los buenos a mis calaveras yo les cuido mucho saben les doy su leche su buen calcio para que estén tengan los huesos fuertes si hay una espada aquí la encontraremos si o no el otro día se molestó una calavera porque le dije tuberculoso pero lo dije de broma nomás no es para que se moleste anorexico también le digo que tal expresión es un excelente cadáver ese es el nova no wow mate ahora voy a subir a este a cuando estará a estas más eres todo lo que pasa eres es el resplandor de vuestra cerca de un fragmento de la espada mi querida calavera cuerpo de alambre este mundo ya no te soporta que verculoso jaja no me tiran ahora mira no te moleste pues no mátete tú ahí está un guadañazo qué están haciendo que están haciendo ¿Quién eres tú para tomar lo que es mío? ¿Pertenece a otro? No importa, yo la reclamo. Soy Magda y comando este Aquelarre. El fragmento es mío. Entonces tienes un enemigo nuevo. Muy bien, que comience la función. ¿Cuánto cuesta el ticket? ¡Ah, eres invisible! Has luchado bien, pero nunca tendrás el próximo fragmento. Cayó donde sólo los ancestros pueden caminar. Ella es más artera de lo que parece. Ok, me dieron la habilidad nueva. Voy a ponérmela obviamente. Primero me dieron la runa de las púas óseas. Dice, pilares osteogénicos. Golpea el objetivo y hasta los dos enemigos cercanos con grandes pilares de vuestra columna. De 125% de daño de armas por segundo como veneno. Ok, más o menos. No suena tan bien que digamos. Y aquí me dieron por fin a mi golem. Este golem se usaba mucho en Diablo II. Había muchos tipos de golem. Espero que acá también sea así. Dice... Oh, solamente puedo salir una vez en 45 segundos. Envía el golem hacia la ubicación objetivo. Donde colapsará para formar una pila de 5 cadáveres. Mmm... Ok. Wow. Está bien fuerte este golem. Ah, ya sé. Seguramente usa esteroides por eso. Mira, todo musculoso ha salido. El golem de Diablo II es chiquito. Este está gigante. No cabe duda que... Crece muy rápido. Vamos a ir afuera. Tengo que ir al poblado donde Caín dice. Lleva el fragmento de la espada a Caín. Caín, mira, te traje algo. Un regalito. Recuperé un fragmento de la espada. Pero hay miembros de un aquelarre que también la buscan. Tío Descartes, parece que son los cultistas oscuros de los que me hablaste. Muy bien Lea. ¿Has prestado atención, forastero? ¿Algo de esto te refresca la memoria? No recuerdo este aquelarre. Pero percibo que una sombra más oscuros sería su mano. Ellos saben dónde está el próximo fragmento. Su líder dijo que cayó donde sólo los ancestros caminan. Me hace pensar en el templo anegado junto al bosque pestilente. Recuerdo que me contaste de ellos, tío. Así es Lea. El templo era el hogar de los Nefalen. Lea, tu conocimiento podría ser vital. Debes ir y ayudar a que nuestro amigo recupere el fragmento. Los Nefalen eran antiguos humanos con poderes fantásticos. Cuenta la leyenda que liberaron una batalla terrible cerca del templo. Y que sus fantasmas aún luchan entre sí. Ah, ya, ya. Es interesante, ¿eh? Bonita tu historia, pero... Otro día me la terminas de contar. ¿Así? 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 ¿Qué hace el doble? A veces surge desde lo más profundo de mí. Bueno, no puedo explicarlo. Bueno, tengo que esperar 45 segundos, ¿no? Para volver a usar ese poder. Un pisotón. No te preocupes por eso. No, no lo voy a hacer, ¿eh? No sé que tienes poderes. Por favor, necesito ayuda. Van a matar a mi amiga. O no, policía. Ya, 911. Una vez. Apúrate. Los ladrones matarán a mi amiga si no hacemos algo. Ayúdeme a salir de las ataduras y verás lo que te digo. ¿Quién es esta amiga tuya? Es solo la hija del granjero, Sasha. Resulta que nos conocemos bien. Pero tiene una reliquia que los ladrones están buscando. Abre la puerta, pues, oye. ¿No quieres que la ayude? No tengo paciencia, mujerzuela. Juré que no hablaría. ¿Qué pasa? ¿No les quieren pagar? Suficiente. Libera a Sasha y dale la reliquia. ¿De verdad te crees todo lo que habla este truán? Bien, idiotas. Los mataremos a los dos. Muérete. La luz aumenta en tu interior. Hoy no podrás escaparte de nosotros. Decrepitar. Esto no terminó. El resto del gremio de ladrones te buscará. Ok, me dieron varias cosas. Este... Primero la... Esta de aquí. La lanza ósea. Médula infestada, ¿no? Eso es lo que me dieron. ¿O me estoy equivocando? Ah... Algo me dieron ahorita. Pero primero me dieron este de aquí. Dice aislamiento. Aumenta la madura un 100%, lo cual está bien. Se reduce un 10% por cada esbirro activo. Ah... ¿Qué cosa es un esbirro? Voy a ponérmelo igual para que ustedes vean cómo se... De qué se trata esto. De qué cosa me dieron aquí. Este... Ah... Oh, este de aquí, ¿no? Runas, este de aquí. Astillas trituradoras. Ok. Esta runa dice. Cada lanza ralentiza al objetivo un 10% y reduce su daño un 6% durante... Ok. Ajá. ¿Qué cosa significa ralentizar? Ja, 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 ja. Ah, ya. Se acumula hasta 5... Ok. Voy a usarlo igual porque es nuevo. Y finalmente me dieron una maldición. Que en Diablo 2 se osaba muchísimo decrepitar. Dice. Maldición incapacitante que reduce la velocidad del movimiento de las unidades enemigas. Un 75% y el daño de los enemigos afectados. Muy bueno. Este... Diablo 2. Esto se quedaba en la cabeza de los enemigos. Aquí no sé cómo será. Ojalá que sea parecido. Toma la reliquia, mi amor. La escondí, como pediste. Mi padre sospecha de nosotros. Pero eso no importará cuando nos casemos. Será muy pronto, ¿no? Mentira. Claro, querida mía. No te quiere. Pronto tendremos una vida calma labrando los campos y criando mocosos... Niños. Aunque antes debo vender la reliquia. Lo siento, pero debo partir junto con mi amigo para eso. ¿Qué? ¿Pretendes acompañarme? Sí, sí. Parece que conoces mucho sobre mercados. Señala el camino. ¿Qué pasa el desgraciado? Tiene otra amante. Este... Careflecha. Abre la puerta. Espera. La reliquia es falsa. Dios, se debe haberlo sabido. Bueno, parece que te hace falta una mano amiga y yo estaría loco si me quedo merodeando por aquí. Por favor, dime que no estás considerando la propuesta del criminal. ¿Y tu prometida? ¿Prometida? ¿Crees que soy de los que se casan? A propósito, mi nombre es Lyndon. A ver... A ver... Hola, Alaric. Tú debes ser Alaric, el sentinela. Tío Deckard me contó sobre tu guardia eterna en este lugar maldito. Creía que era un mito. ¿Eres una Nefalem? No, hace mil años que los Nefalem desaparecieron. ¡Ja! Otro mito más. Buscas la entrada del templo, pero solo entran los Nefalem. Si logras recuperar las llaves de las tumbas exteriores y las utilizas en las puertas, veremos quién y qué eres en realidad. Sígueme. Levantaré el puente para que puedas cruzar. ¿Ah, no eres un espíritu? Busca dos tumbas en los bosques. El descanso del guerrero y la cripta de los ancestros. Las llaves de nuestro templo... Uy, no te escuché. Pensaba que seguías hablando en mi cabeza, pero no es así. No me gusta este bosque. Debemos cruzarlo tan despacio. No, yo no estoy yendo despacio, estoy yendo rápido. ¿Esta es la gente de Alari? No. Su historia era muy distinta. Vamos aquí primero. Ah, eso es de crepitar, mira. Ahí está. Se pone muy lento. No. Oh, encontré algo. Mi sentido rapaz percibe algo. Bueno, en realidad no encontré algo, sino que me lo robé. Es una ciudad bella y abierta, donde prosperan el comercio y las nuevas ideas. ¿Dónde estará el otro, el fanal de honor? Oh, ahí está. No, no, monstruo. Necesito un cadáver para hacer esto. Qué orgulloso de esto. Sí. Tome ese artefacto y pásamelo. Yo lo guardaré con mucho cuidado. Ok, vamos a ver ahora lo que me han dado aquí. Este mago esquelético. Me dieron contaminación. Invoca un mago contaminado que canaliza un aura de deterioro por un 100% de daño de arma como veneno a lo largo de su duración No suena muy bien Ah, bueno, pero igual lo voy a poner aquí para que ustedes vean Y me dieron comandar esqueletos y se reduce el costo de la esencia activa a 25, ok Esto de aquí es automático, así que no sé por qué Oh, adiós, Balen Ahora tengo que regresar, ¿verdad? Atrás Oh, ahora los magos tiran veneno, como pueden ver en su cuerpo No sé si sea un poder muy conveniente, pero Ok, vamos para allá Acá tengo que colocar una de estas esferas Una Y dos Yo también tengo dos esferas Dos bolas El templo está abierto Debes entrar y derrotar a los guardiales Aunque sean mis hermanos Intentarán matarte cuando te vean ¿Ah, sí? ¿Quieres ver mis bolas también? Ah, bueno, no, otro día Rechácenlos, hermanos Nadie entra de pie, hermanos Levántense y luchen No Tu fuerza igual a la de nuestros grandes héroes Ahora, ¿quién piensas que eres? Soy un negro Puedes entrar al recinto más sagrado Eh, ¿qué encontré aquí? El noble héroe Una mariposa Se abrió paso solo para morir aquí De nuevo te equipocas ¿A quién traes contigo? ¿Acaso es la hija de Adria? Tiene poder en su interior No tiene importancia Tu madre pronto compartirá tu destino, pequeña El fragmento es mío Inunden el templo con su sangre No ¿Por qué dijo que mi madre compartirá mi destino? ¿Estará viva mi madre luego de tantos años? Tiene muchos motivos para querer engañarnos No la escuches Este combate fue muy fácil Está jugando con nosotros Volvamos con el tío Deckard ya mismo Habilidad activa de la clase a devorar Nuestros hijos son débiles Sus vidas cortas La demonio Nereza prometió devolverles la fuerza Pero los transformó en criaturas deformes Y los volvió en nuestra contra Tal vez muramos Pero no sin antes enviarla de regreso a los infiernos ardientes Ok Este ¿Qué cosas me dieron? Esto no Prisión de huesos Dice Lanza ósea Púas óseas y espíritu óseo Poseen un 30% de probabilidad De atrapar A los enemigos En una prisión de huesos Durante 3 segundos Ajá Suena mejor que Está por ahí No está mala Prefiero atrapar un enemigo Aunque no sé si funciona Contra diablo O enemigos fuertes Vuelvole a poner Y el otro que me dieron ¿Cuál fue? Ay 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 ¿Dónde está el otro que me dieron? Aquí No salió con No salió con estrellita ¿Por qué? ¿Qué pasó? Quiero medir Ah aquí está Devorar Dice Consume cadáveres dentro de un radio de 60 yardas Para restaurar 10% de esencia por ca... Mmm Ok No Para recuperar mi esencia Bueno No sé No me llama mucho la atención Pero igual lo voy a poner Porque vean Ah voy a ver contigo ¿No? Ok Forastero Forastero Segundo fragmento está a salvo Yo soy negromante Tú también eres negro Recuerdo un rayo volando hacia Un pueblo de pescadores Tiene que ser Valoria Mi brillante Lea Dile al barquero que los lleve al poblado Yo digo Esto creo que me van a tener aquí Yendo para acá Para allá Para acá Yo quiero enfrentarme más fuerte Tengo un ejército aquí De calaveras Si o no calaveras Digan algo pues ¿Por qué están callados? Te sueltan los perros Y ahí les advertía Barquero Necesito trasladarme a Valoria Te llevaré Pero te advierto Sale humo del poblado ¿Y eso qué quiere decir? Que están fumando Habla pues Están destruyendo el pueblo ¡Sálvese! ¡Fuerte a los que no! Cuando sigan luchando Tenemos oportunidad ¡Ayuda! Mi familia se oculta en la capilla Con el resto de los vecinos Tenemos que ir allí No corras así Conseguirás que te maten Hizo su elección ¡Idiotas! ¡No pueden ocultarme la espada! Es terrible ¡Mis espirros incendiarán este poblado! Oigo que algo se acerca Chupa sangre Dientes Ok un ratito Voy a ponerme ahora esto de aquí Dice Chupa sangre A ver que dice Atrae a todos los globos de vida Que estén en un radio de 40 yardas Mientras se trae Esto si no está muy bueno Pero igual lo voy a poner por si acaso Este Y este de aquí Lancia ósea La runa que me dieron es dientes Lanza unos dientes punzantes Que infligen un 300% de daño De arma como físico A los enemigos frente a ti Ok Y Oh me dieron otra maldición Drenaje Dice Dice el área objetivo Los enemigos malditos Curan al atacante Por 1% Ok está bien Que me van a dar vida Mientras me pegan No está mal Solo hay una cosa Que quiero pedirte Busco un fragmento De una espada ¿Lo has visto? Lo hallamos hace días Ojalá nunca Lo hubiésemos traído Vamos Virgilio lo está cuidando Nos alegrará A librarnos de eso Virgilio Regreso a Tristram Para ver que el tío Deckard Este bien Suena como que fuera virgen Voy a entrar aquí A la casita Pero vos quieres entrar A una casa quemada ¿Me quieres quemar a mí? Mucho cuidado Ya Como va a estar bien Si está quemándose Tonto Agda Mientras te hacías el héroe Conseguí los 3 fragmentos De la espada Y capturé A tus amigos Pondré Vin a todo esto Tú decides Cain Usa tus artes Orádricas Para reparar la espada O tu querida Lea Sufrirá Una muerte Horrible Tanto dolor Tanta destrucción ¿Qué significa la espada Para ti? Para mí Nada Para mi amo Pelear Todo ¡Tío! ¡Tío! Tu furia es temible Muchacha Esta vez ganas Pero si no puedo Hacerme con la espada Reclamaré la vida Del que la posea Al final La espada Será mía Tío No te mueras Ya nada puede impedirlo Pero tengo Una última tarea La espada Debe ser Reconstruida Como lo sospeche La espada Cayó de los cielos superiores El forastero Es un ángel Lee el diario La verdad Yace allí Caín Ahora si Te convertirás En calavera Y serás parte De mi ejército Aunque estás viejito Ok Lea ¿Qué pasó? Tienes poderes Magda Y su amo Belial En el diario Se lee Un ángel Caerá desde los cielos Y la sombra Se remontará Desde el abismo El forastero Es la clave Del enigma Así parece Lo buscaré Cuando mi poder Surgió Vi un momento A través de los ojos De Magda Escapó a las tierras altas Llegarás allí Por las cuevas Sobre Valoria Debes saber Que te estará esperando Estoy preparado Para eso Vamos rápido Sótano de la capilla De Valoria Pobre Caín No tuvo un funeral Tampoco Aunque yo Lo hubiera Lo hubiera puesto Por lo menos En una cajita De manzana Por lo menos Para Nada tuvo ¿Alguien hay alguna vez Un velorio? Te dan tu cafecito Y todo eso No 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 ¿Qué? Está loco ¿Qué dijiste? Habla bien De verdad Tenemos que cruzar Por estas cavernas Me dan mal Es Tengo que buscar Una araña Dice No No Por acá No Por donde voy A ver Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Arriba No No me gustan Las arañas ¿Eh? Ya voy Oh Ah Parece que tampoco No me gusta la nueva película De No ver araña No No Es otro tema Me temo que no Lo malo es que se me gasta muy rápido la esencia con este poder que de la lanza pero Alguna otra manera voy a tener que recuperarlo ¿Qué es esto? ¿Quién dijo eso? ¿Quién fue? Habla Bueno Lo voy a dejar hasta aquí nomás Si La voy a dejar hasta aquí nomás Nos vemos En la siguiente parte Y Chau chau El templario Le tiene miedo a las arañas No le mates